Jugado en el de Eslovenia frente a Inglaterra que siguen ganando los ingleses 1-0 Con el tanto de Germain Defoe al minuto 23 Buena entrega dentro del área estadounidense, servicio, segundo paro, remata de cabeza Le dio Saifi y le salió directo a las manos de Jaguar Vuelta para Estados Unidos, arranca Landon, sigue Donovan, la tira larga, va a venir el disparo, centro, el arquero, gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol,ạt de Estados Unidos Merecidísimo es justo, había luchado, había propuesto, había intentado Qué gol de pantalones, de energía, de garra, de entrega, todo el corazón, el espíritu americano se ve reflejado Qué gol el significado, la siguiente ronda, golazo por lo que significa Sígueme hablando Jesús Qué forma, vea Donovan el hombre, el referente El que siempre está cuando lo necesitas, dos mundiales participando, su tercero Qué manera de cerrar con broche de hora, una entrega justa y necesaria Gol y adelante el equipo de los Estados Unidos Ya acabó el partido